Aprovechamos ¿Para saber usted que está bien? Toda la te dejas que te dijo si ¿Cuánto es usted? Si estoy primero Yo feliz Usted sabe muy bien, si a usted no le gusta que nos moleste Tranquilita mamita Pero si usted es moletón Aguárese Baja la bomba de la voz y me hago muestra No lo voy Así te digo ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Vieja negra Te dijo vieja negra Tona ¿Quién le manda Tanto chupa? ¿Chupa? ¿Qué es chupa? ¡Ay! ¡Ay! Ahora Tona lo va a tirar No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Y besa su canilla y también besa su mano Y besa su coco ¡Ay! 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 ¡Tona! ¡Te sonó! ¡Te sonó! ¡Tona! ¡Nan! ¡Nanaz! ¡Nanaz! ¡Ay! ¡En… ¡No! ¡Nanaz! 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 ¡Mua! ¡Nanaz! ¡Ven! ¡Ay! ¡Me lastimaste! ¡Ay! ¡Se rogó! ¡Y salió corriendo! no le pegaste está me cago el pego ah tú más loco la jardina el chuli no es loco te quiere dejar no es un poquito para manchar mi boca un poquito si querés dar si querés dar voy a mandar dos traje una michelada y le dije que deje tu camaroncito y yo dándome su boca y me dijo ella yo no quiero amparar en la boca no me lo estaba dando no pero se lo di así o no no se lo di no va a querer para manchar mi boca yo hasta aquí estaba y vos gritaste no querés eso así dijiste para manchar mi boca estoy atendido comprar algo y comerlo entre los dos pero ella dice que era atendido solo el camarón me estabas dando tomarlo entre los dos no pasa nada verdad ¿tienes miedo? pues te tengo miedo ¿qué? así como me golpeaste a mi la cabeza te manchó la gorra me manchaste la gorra ¿qué piensa él? oye si me dejo con él ¿te escucha? por eso es que yo deja la caña ahí lo voy a chupar al rato con limón y sal y tajín chamoy miren hasta queda agüita la boca para saber quién saber quién ¿como lo está matando? para la madre yo lo tomo ¿só con sed? ella piensa que yo estoy de goma sino que a mí me le digo yo que a mí me duele la cabeza es normal a ella también le duele la cabeza le dije el caitazo reaccionó el window el window a mí me duele la cabeza porque yo salgo al sol a trabajar ajá ok entonces vas a agarrar el carro y vas a ir todos los días a aprender cosas si vos no vas todos los días y yo voy a grabar si vos no papajero ¿quién te gana vos? yo voy a grabar ¿qué decís? vos si sos muy pajero pero lo malo es que tú no pones tu empeño en aprender a manejar el carro te doy el carro que aprendes ay no tengo miedo yo me voy a matar ya ves mira ayer me caí en la moto le digo yo aprendí a manejar el carro yo quiero estudiar es hasta viejo vos querés estudiar en vez de decir no ¿sabes por qué te digo? ese día ese día no dije nada pero ya que ahorita sacó de estudiar él iba a estudiar a ver mujeres y no a estudiar no estás equivocado no seas pajero no seas pajero estás equivocado mamita si claro estudió por eso yo así dije ese día ¿para qué querés estudiar si solo a ver escuelero vas? le dije un poquitillo ¿escuelero o escueleras? no nunca no nunca no digas nunca porque es puras pájaro o sea que vos sos fiel vos sos fiel es fiel dice yo siempre soy infiel si estudió tuya cuando la marielita estaba chiquitilla ¿cuántas mujeres tenía? decime ¿cuántas caseras? ¿acaso no me dijeron? ¿y quién era mi casera? hasta una carta de caché en tu pantalón jajajajaja ¿ya ves? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? si pues mira que ya bebé llegaba a la casa pero enojado hay un día y Dios hasta que quebró los bambú de la casa ah cuando yo venía pero ella tenía pero no estaba estudiando bien los domingos así voy a estudiar no mamita ese día venía yo del trabajo no me acuerdo muy bien y a mi no me vas a meter el dedo en la boca ni a mi también de esa caña si te lo puedo meter en la boca en el p*** te lo voy a meter yo oh matior vas de esa caña por eso yo así dije ese día mira pero ahorita te voy a enseñar la michelada por eso yo así dije ese día te acordaba que cachaste un calzón en su herramienta de trabajo si si y el dijo que tiene su trabajo si que ajá de si no le pagan pues ellos dijeron que es tontería dice si claro yo digo tantas cosas que yo sé que he vivido por cambio los demás solo dicen que es tontería él va a estudiar no va a estudiar nunca va a ver que hacer va cuando yo estaba toda no quiero nadie mira así me hacen y quieran no quien no se va a enojar uno así no hasta ahorita vino a hacer aquí así te hago siempre así lo que necesita hacer es igual que su cuñado ah si yo no fíjate yo quien mata el davi yo no porque no hago eso así hace el davi también por qué yo no le hago yo para la cara usted cuando estaba grabando así hace cuando le dan la boca cuando no están grabando le dan la boca ya ves vos davi no hagas eso vos no hagas eso vos no hagas eso vos también hagas eso los palos a las tías no鹿 chico dale dale ajá tomatelo tomatelo si si fueran que el da debe de comprar uno por aparte mira así no 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 esta bien en la economía sino que uno se compra uno No, ni droga. Si quieres, te vas a comprar uno. Bueno, pero no hay problema, llevanos a comer chorizo. Llevanos a comer chorizo, dice el chulo. ¿O si quieres? A la tinta que te empuja. ¿O si quieres? Pero decime. Pero decime. Dicime las cosas. Aquí, a cara, a cara. Dicime las cosas bien. No así con mala gana. Decirle, pero decirle. No, decirle. Si tanto le tiene amor, diga, mi amor. Vamos a comer michelada. A comer, no. Las micheladas es para tomar. Es igual que a comer, es para tomar. Entonces, a todos le doy ganas que yo. Le da mucha olla y lo voy a llevar. Está bueno. ¿A quién le gusta michelada? A todos. A mí. ¿Mineral? Este es mineral. Este es mineral. El gallo no tomo yo. Vamos a tomar gallo. No, pues. ¿Por qué? Tona, probalo y me dices, ¿qué sabor tiene? Si no tiene gallo, sino que es pura michelada mineral. Es gallo, tiene. Es gallo. Sí, es gallo. Porque el noy no toma mineral. Es que le doy. Ah, la tona. Ah. Ah, la tona. Ah, la tona. Cara, el gallo no puedo decir. El gallo tiene puchara. Ah, pucha. Ay, déjame tomar mi... El lugar que le diga, Tona. El lugar que le diga. ¿Dónde está el gallo? No, 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 no. Me hagas la caña. Ay, ay. ¡Ay! 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 Me hagas la caña. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué opinan ustedes, eh? Sí. Ah. Aquí mirando que están, vean la parte. ¡Uy! ¡Ay! Ya dice que me tienes miedo. ¡Ay! Si ella no tuviera miedo, voy a subir aquí. Ah, la tona. No, no tenés miedo, Tona. No, no, no. Arrullate, perdón. Vos arrullate. 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 ¡Ay! 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 Pero soltá la caña así sin nada, porque yo no cargo nada, ando limpio. ¿Cómo que esos hombres usos gays todos usos en tu barco para pegar? En tu garrote. Porque Tona sí tiene razón de tener eso. Pues sí. No, no, no es tan... Ya, 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 ya. Esa, niña. Esa, niña. Me tiene miedo, me tiene miedo a la tona. ¡Ah, la tona, la tona! ¡Ah, la tona! ¡Por eso! ¡Ay! 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 ¡Lampe! ¡El árbol mortal a chanclado! Está loco muchachos